Está en un contexto de maltrato y de desprecio por parte de los viejos partidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los principales servidores públicos. El general Espejo es un general condecorado, es un general con una trayectoria intachable en la lucha antiterrorista, es un general al que probablemente debemos grandes servicios y haber salvado vidas de muchos españoles y no hay ninguna imputación y ninguna condena contra él. Lo que hay es una afirmación de los familiares de terroristas, del mundo político de la banda terrorista ETA y del nacionalismo vasco contra ese general. Claro, que el país haga una noticia diciendo eso y que la señora Ayuso, después de proponerle para dirigir la ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, inmediatamente diga que ese nombramiento queda sin efecto y no se publica en el boletín, pues me parece una canallada contra un hombre al que se deja a los pies de los caballos y al que solo podemos mostrar gratitud y respeto. No se pueden hacer los nombramientos en función de lo que diga el diario El País. Ya sé que el diario El País es el medio de comunicación más subvencionado por la Comunidad de Madrid, pero no se puede estar uno leyendo los editoriales o las noticias del país para gobernar. Eso es lo que hace el Partido Socialista. No sabía yo que también lo hacía el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. No sabía yo que también lo hacía el Partido Popular de Madrid.